Hola amigos, bienvenidos a la parte número 4 de Planta vs Zombies, modo supervivencia Si señores, ya los había extrañado, ya tenía como una semana de no contactarme con ustedes Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo con estos malditos zombies y las grandes emboscadas que nos tiran Y bueno, vamos a empezar ya, vamos a escoger las plantitas que vamos a llevar Este... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás lámpara? Lámpara, aquí estás Vamos a llevar la lamparita Este... Vamos a llevar la papita Eh, la girasola llevo para apresurarme un poco más, no quiero estar ahí... Perdiendo el tiempo Ah, ya, 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 pues sí, ya, pues sí, ya, pues sí, ya, pues sí, estamos bien Creo que primero vamos a tener que poner plantitas así nada más Oh, no, 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 espere, espere, espere Vamos a poner... No, esta, esta Ah, no, perdón, 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 perdón Ando algo desubicado, jóvenes Ando algo desubicado Ya vi que ya tenía bastante de no... De no grabar Bueno, este, quiero ver... No... Me hace falta algo Esta me hace falta Bueno, empecemos ya Ya muchas cosas Aquí ya como que fuera principiante Escogiendo plantas Como que no supiera nada, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a empezar Lo bueno es que estas son gratis Y no me... Me costará un poco más estarlas poniendo Esa es la ventaja ahorita Bueno, y como siempre me disculpo Ya que a veces se va a escuchar el sonido todo extraño Todo entrecortado Es por la aceleración 3D Caja sí se le llama Aceleración 3D que le he puesto al... Al juego Porque me lo cuento algo lento Cuando hay demasiados objetos en movimiento O personas en movimiento Bueno, ya saben, mi PC no es tan... Tan accesible para todos los juegos Si, esa fue esa Esa es la desgracia de todo Bueno, jóvenes Eh, estamos ya haciendo nuestra estrategia Estamos poniendo las plantitas Este... Hay que poner bastante de esas gratis Pues si son gratis, ¿verdad? Hay que... Hay que aprovechar eso Eh... Creo que no hubiera traído la girasol Pero bueno, ya la traje de todas formas Vamos a poner esta por acá La trampa por acá Perfecto, perfecto Bueno, hay que apurarnos Porque se va a venir... Bueno, lo bueno es que vamos en la primera ahorita No se nos va a dificultar mucho Yo sé que no Mmm... Creo que vamos a ir poniendo ya la lámpara Porque... Me hostiga no estar viendo ni madres Creo que sí voy a ir poniéndola ya mejor Ya... Ya quiero empezar a ver Lo que estoy... A lo que estoy atacando Bueno... He tenido suerte porque no me ha salido el del cono Sí, eso es perfecto Bueno, vamos a cubrir todo esto Aquí voy a poner las plantas... Aquí voy a poner las girasoles después Ahorita, ahorita, ahorita Bueno, vamos muy bien Uh... El de la cubeta, ¿no? El de la cubeta El del cono No me había fijado Pero ya ahorita, ahorita Ahorita lo vamos a eliminar Ahorita lo eliminamos Perfecto Vamos a poner la lamparita ya Porque no me gusta estar a las ciegas Bueno, va a estar yuca ese Que... Que lo mate Va a estar difícil Va a estar difícil Oh, perfecto Eso es perfecto Yeah Bueno, no estamos tan emocionados esta vez Pero yo sé que vamos a ganar Y no vamos a tener ninguna dificultad Al hacerlo Así que por favor Denme uno... Unas palabras de ánimo Ja, ja Ah, ya vienen esos imbéciles A chachingarme la vida Eh... ¿Saben qué? Tengo que comprar varias... Tengo que comprar... Eh... Todas las plantas Porque me hace falta el nyan Me hace falta la... La... La de hielo Pero... La de hielo sandía O no sé, melones Lo que sea que sean Esa bausada Eso es lo que me hace falta Me faltan varias plantas Pero no hay pisto No hay dinero Pues vaya No hay dinero Así le digo Así le decimos aquí Bueno, vamos a ir la poniendo aquí Sí, así que vale Bueno, vamos a ir ahorrando Ya saben, ¿verdad? Porque... En cada oleada Se va poniendo un poco más difícil Perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien En la otra vamos a... En la otra oleada Vamos a ir poniendo ya Oh, diablos, diablos Que finge ese demonio Que finge a mí Me caen mal esos zombies Que se... Que aparecen así de la nada Me puede hartar eso, carajo Me puede hartar, de verdad Eso me puede hostigar Uy Ah, concha, concha Es su madre No, no, no Ni madres Ni madres, carajo Ni madres Bueno, ya no voy a llevar Ninguna planta de... ¿Cómo que se llama? ¿De soles? Sí, porque miren mi solito Ya, ojo Bege y yegea Sí, por eso les dije Tenemos que ahorrar Aquí voy a poner esto Bueno pues Vamos a ver Qué plantas llevamos esta vez Ya pasamos la primera bandera Viene de la puerta Creo que voy a llevar el imán Ya no vamos a llevar la... Las plantas de soles Así que nos vamos a centrar más En el agua también Las trampas ¿Dónde estás? Imán, imán Imán choco ¿Dónde estás? Que no te veo Qué carajo Estoy choco Aquí está Ojo, qué me está pasando Demonios Vamos a ver Vamos a llevar esta Esta, la trampa Vamos a ir poniendo ya Estas plantitas Y protección No sé si poner... No, todavía no voy a poner esas Pero... Bueno pues Vamos con todo ya ¿Para qué sale la neblina? Si de todas formas ya... Ya quitamos toda esa basofia Bueno pues Vamos a ir reemplazando ya Las plantitas Eh... Estas las vamos a ir poniendo atrás Por los topos Ya que... Podrían aparecer en... Cualquier momento Y no quiero que me maten mis... Mis plantitas Ah, que tuviera neana Pues no, de por gusto Creo que fue eso Uy Carajo No, no, no Mi madre No hubiera protegido... El imán El imán O si no la... ¿Cómo se llama? Eh... Esta lámpara Chuca La lámpara Oh, Sole, Sole Agárralos 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 Vamos Se desaparecen Se desaparecen Que tuviera el caracolito aquí Que recoge dinero Jeje Es bueno Es bueno En el agua voy a poner también No vaya a ser No No Con un demonio No Mi imán Maldito Desgraciado ¿Cómo vas a hacerme eso? Ah No, no No te lo voy a perdonar De verdad Ya ves Ya vas a ver No se lo voy a perdonar Lo voy a remandar A la chingada Bueno Ya casi termino Ya Ahí está Ya ha terminado Toda la fila De imanes Bueno En el agua no sé si poner después Bueno Tal vez las pongas Bueno Ya completé también La La Las lanzaguisantes Dobles Perfecto Uy Uy ¿Dónde cree que va usted señor? ¿Dónde cree que va usted? ¿Dónde cree que iba usted? Ah Carajo Ah Carajo Uy ¿Qué piensan? ¿Qué piensan estos tíos? Estos tíos se quieren pasar de listos No 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 Pero no se los voy a permitir No van a hacer nada Por la concha de la lura Vamos a ir reemplazando ya Estos también Sí Lo bueno es que tenemos Bastantes soles De sobra Voy a poner esta Para aquí Para matar a este individuo Bueno Y viene La oleada Preparémonos Preparémonos Uy 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 Ya van a aparecer para acá Si me cae mal eso Por la concha Ahí está Se lo dije Se lo dije Ahí me puede hartar eso Que lo estén haciendo No No puede ser Siempre me tiene que pasar Esta estupidez Ay No ¿Por qué? ¿Por qué? A la Mala Miel Bueno No sé qué fue ese grito Pero bueno Mala chingada Ay No Si me pueden caer mal Esos men Maldición Viene el futbolista Lo bueno es que ya puse Los estúpidos imanes Voy a poner esta Ya no voy a poner Esa Esa Idiotez Estas trampas Ya no me sirven Tampoco esta Así que vamos a ir Ya por A por todas No sé si ocuparé Esta No Yo creo que no Más que me va a hacer Gastar muchos soles A ver A ver Globo no viene No No Ningún carajo La hoja ya la llevo Este Pinchones Llevémoslos pues Vamos a ir poniendo ya Para que no me estén Hostigando los malditos Este De emergencia Llevamos esta Vámonos ya pues Ya no hay tiempo que perder Y planta Vamos a ir poniendo ya En el agua Porque vemos que Se está poniendo un poco Más de extremo ahí Y voy a poner Protección también Porque Me está hostigando eso Que me estén saliendo En medio Eso me puede hostigar De verdad Bueno vamos a proteger El último imán de aquí Y la papa gigante Perfecto Así vamos a ir poniendo ya Así que vamos ya Alistando nuestra artillería Pesada Pero pesada No me alcanza No No me alcanza Solo un mouse Maldición Para agarrar todo Bueno Me falta aquí Me falta aquí Ya vi Ya vi Aquí me hace falta Ahí está Sí porque Ahí me estaba Me estaba Estorbando la lámpara Para poder poner dos En cada fila Pero ya Uy 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 Futbolista Futbolista ¿Qué le pasa? Se quiere pasar de listo Ahí está Ahí está Vamos bien Vamos bien Me estoy distrayendo Demasiado Por Dios Ah pero no hacen nada No hacen nada Los tíos Son muy pollitos Son muy pollitos Uy no No me había dado cuenta No No te lo comas Zorro no te lo comas Zombie no te lo comas Bueno ya terminamos toda la fila Esa sí Quedó bien bonita Oh Oh babies Se comieron mis plantas Maldición No No se preocupen Que ya las vamos a ir Ya las vamos a ir Protegiendo poco a poco Porque Sí Eso sí me está hostigando Que me las estén Que me las estén comiendo Miren pues Como se los dije Es una hostia De verdad Por la concha No puedo creerlo Maldita Uh rápido Eso Uy Ajá Me olvidé Número 3 Ahí viene el del globo Sí Ese es bonito Eso es muy bonito Bueno Vamos a llevar esto Ya no vamos a llevar Esta trampita Así que Vamos a llevar esta Esta Por si las moscas Esta Protección Claro Ay no Ese es el globo No me gusta No me gusta Para nada Vamos a poner esto Vamos a ver Andamos un poco Distraídos Esta vez Llevémoslo Por si las moscas ¿Verdad? Pinchones Ya no Este Este No Vamos a llevar Las sandías Para ver si Nos alcanza el tiempo Para estar poniendo Pero vamos a reemplazar Primero Las Algunas plantas Para poner Malditos cactus Ya van a estar Apareciendo Esos bastardos Ay no Si me puede Caer mal Eso Bueno Hay que ahorrar Hay que ahorrar Jóvenes Tenemos que ahorrar Jóvenes Tenemos que ahorrar Pero ya estamos Poniendo nuestra Protección Para que no haya Ningún inconveniente Vamos a poner Primero en el agua Porque esos bastardos Sí que se la quieren Pasar de listo Siempre Y no me la voy Y no voy a permitir Que Que se pasen De la raya Bueno Solo voy a depender De dos Miserables Miserables filas Sí porque Pues iba Tenía que poner Estas cosas ¿Cómo que se llaman? Los pinchones Los pinchoncitos Oh ya me está yendo Bueno Se me fueron todos los soles Me lo he dicho En presente Bueno Vamos Necesito papas Papas gigantes Ahí está Ay aquí también No No te la comas Un carajo No Por favor Concha Concha Bueno ¿Y ustedes qué se creen? No Ahí está Buénale Buénale Ahí quería que le hicieras Eso está Magnífico Más que magnífico Pues están viniendo Bastantes Tengo que ponerme Las pilas De verdad Tengo que proteger Mis plantitas Si no Me la voy a comer De verdad Necesito Una papa Por favor Una papa Eso es Ahí está Ya estamos bien Solo nos falta una En el agua Ah pero en el agua Estamos haciendo destrozos Tío Si no se necesita Mucho ahí Perfecto Una planta Para ir a empezar A regar Ya vi Me hace falta esta Perfecto 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 Vamos bien ¿Qué protegemos? ¿Qué protegemos? Protegemos esta Me hace falta una papa Por favor Carga rápido Ahí está Eso me gusta Oh Ahí venía Oh No me había dado cuenta Ahí venía del topo No puedo creerlo No puedo creer Que no me haya Que no me haya dado cuenta Parece que sí Estamos chocos Estamos mal de la vista Pero bueno Vamos bien Vamos perfecto No lo creen así ustedes Claro que sí Vamos bien Estas miserias No hombre No hombre Ahorita vamos a terminar Ya esto Que viene Que viene No me digan Que viene un gigante No Esas vienen en la hard En la difícil Menos mal Que puse los pinchones Menos mal que sí Bueno Vamos a ponerlas Porque las van a estar Destruyendo a cada rato Este Ya vi que no viene El del globo Así que vamos a reemplazar Esas Vamos a llevar esta Por si la mosca También esta Protección No Eso no lo Eso no lo necesitamos Por si acaso También Este Veamos 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 De verdad Solo eso viene ¿Verdad? Este Estrellita No No Ya vemos esta Que está Estorbando Por ahí Tal vez la ponemos Después Bueno 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 Pues vamos a ir Reemplazando Ya nuestros Captus Que ya no sirven Para nada Eran estorbo Están de estorbo Ahorita Van a morir 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 Bueno Vamos a ahorrar Para la siguiente Sandilla Ajá Para el sandillazo Solo voy a ponerlas En terrestre Ya que Uy 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 No me había fijado Solo vamos a ponerlas En terrestre Porque en el lago Veo que Tenemos todo controlado No hay necesidad De excedernos tanto Vamos soles Necesito soles Amigos Aquí es todo Estratégico Hay que hacer bien La estrategia Para que todo Salga bien Y Tengamos triunfo En el futuro Ja ja Ya 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 uno más Ahí está perfecto Vamos a reemplazar Esta ahora Yeah Ahí viene el bailarín 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 Van a morir Van a morir Bailarín Quiero ver Que protegemos Que protegemos Aquí protegemos Ya vi que quieren Quieren pasarse Elisos También elisos Matito Zombies Zombies Van a morir Necesito ahorrar Para mi Siguiente Sandillazo Dos más Por favor Para comer aquí O para llevar Pues sí Para comer aquí Vamos a ir Ahí está Perfecto Ya solo una sandilla Nos hace falta Y ya completamos Y ya va a venir Ya esa cosa De hielo Ya va a ir apareciendo Por ahí Tengo que estar pendiente Uy Tengo que estar Muy pendiente De eso De verdad que necesito De verdad que necesito comprar Otras plantas De fusión Si me hacen falta Aquí tengo que poner La evolución De una ¿Cómo es que se llama Esa que cuesta 75? Bueno ya se me olvidó Realmente No me acuerdo No me acuerdo Como es que se llama Mi memoria Uy perdón Mi memoria Me está fallando Bueno Reemplacemos la última Y ahí está Estamos completitos Completitos Ganamos Compadres Compadres Así se hace la onda Pues Si señores Bueno Yo creo que ya se va a estar Escuchando feo el audio Si ahorita Si bueno Mis disculpas ahí Bueno Espero que les haya gustado La cuarta parte De modo supervivencia Ya los había extrañado Amigos Que estén ahí pendientes De mis videos Bueno los que están pendientes De mis videos Y bueno Vamos a ver cuando subo La quinta parte Ya que estoy un poco Ocupado con otras cosas Y bueno pues Gracias por mirar Y no olvides suscribirte Dale like Y comentar Y todo eso Que tú ya sabes Bueno Nos vemos Y hasta la próxima